Irán anuncia un ataque preventivo a Israel, según el ministro de Asuntos Exteriores. Irán juntos a Siria, Hezbollah, Fasiones, Palestina, Hamas, Iraquíes, Reverdes, de Yemen, entre otros, juegan con fuego. Si Irán toma la iniciativa de atacar a Israel, el ejército de Estados Unidos tendría que tomar partida, siendo una tormenta perfecta para que Israel se cobre las ganas que tiene de pasarle factura a Irán y sus enemigos históricos. El ejército de Estados Unidos parte ya hacia la Franja de Gaza y en 24 horas estaría listo para defender a Israel y aplastar a los grupos terroristas que evitan la paz en Oriente Medio. Si Irán cumple sus palabras de atacar a Israel, abriría la puerta para frenar a sus dos brazos terroristas, Hezbollah y Hamas. ¡Gracias! ¡Gracias!